Pues hola a todos, ¿cómo están? Soy Zaddaf85 y sean bienvenidos a un episodio más para mi canal. En el episodio anterior encontramos cosas interesantes acá en esta cuevita, y de hecho sí, si se ponen a ver en el layout, estuve leveleando. Y miren con lo que la encontré, Luzmi, que era un Flabebe, se ha convertido en una bella y hermosa Floette. Y ya casi se convierte en ese Pokémon que me estaban diciendo que era muy pero muy fuerte. Y tiene la habilidad Veroflor que evita que bajen las características de Pokémon de tipo planta aliados. Y pensando en eso, precisamente me traje a este señor, a Silver Pantsesh, que tiene la habilidad Gula que fomenta el uso rápido de la valla que porte. Hay que darle a muchas vallas, de hecho cuando me devolví, si ustedes recuerdan en uno de los episodios anteriores, más o menos 3 o 4 atrás, yo me dirigí a donde había una plantación para poder poner vallas. Y estuve colocando algunas de ellas, el buen Tiago, que ya está en el nivel 18, aprendió chispa. Tenemos a Ángel, que ya está en el nivel número 20. Cris en el 19, que le enseñamos ladrón y disparo lodo. Y tenemos al buen Gumer, que ya lo conocen cómo se encuentra. Estuve también en el bastión batalla, y le gané a todas las personas que se encontraban allí. Y ya hemos ido subiendo entonces de rango. Hay siempre objetos en esas rocas. Hay que ir siempre ahí, hay que dirigirnos a cada uno de estos sitios para poder encontrar cosas importantes. Y por acá, seguimos inspeccionando un poco, vamos a ver qué cosas nos podemos encontrar por acá. Yo sé que por acá hay cosas que son llamativas, como por ejemplo... Uy, miren este objeto que se encuentra por acá, y es más PS, excelente. Y vamos a seguir mirando a ver qué nos encontraremos por acá. Estamos en un nuevo sector. Podemos decir que sí, este es un nuevo sector. Donde podremos atrapar Pokémon diferentes. Entonces, ¿con quién estamos saliendo acá? Tenemos a Luzme y a Silver. Lo mejor es llevar un Pokémon de tranquilidad. Y otro que no sea tan, pero tan fuerte. Y vamos a ver qué... Esto es una horda. Este no vale como primer Pokémon de ruta. Pues, miren lo que sale ahí. Sale un Sangus y un Ceo Viper. Y pues, pues no. Más bien, huimos de aquí. Y vamos a ver entonces cuál es el primer Pokémon de ruta de aquí, de este sector. Entonces, el primer Pokémon de ruta que atraparemos acá será... Y es el... Spoink. Spoink es bien, ¿no? De hecho, Spoink es el que evoluciona a Grumping, si no estoy mal. Vamos a capturarlo. Vamos a darle con hoja afilada. Esperemos no debilitarlo. Evita el ataque. En serio. Evitas el ataque, amigo. Bueno, parece que hoja afilada era muy fuerte. Démosle con viento. No, es que viento férrico lo mata. Démosle con placaje. Placaje es más efectivo. Y... Ok, llegamos a la mitad. Fue un golpe crítico. Utiliza rastreo. Y no nos hace absolutamente nada. Aunque Luzmi se encuentra identificada. Vamos a utilizar entonces la bolsa de una vez. Y lancémosle una Poké Ball. ¿Por qué no? Lancémosle una Poké Ball. Y vamos a mirar entonces... ¿Quién se llevará este mote? Entonces, uno... Dos... Tres y... ¡Bien! Día de capturas importantes. Entonces, el buen Spoink. Se viene a nuestro equipo. Ya casi tenemos dos equipos completos. Para poder elegir por episodios. Con cuál equipo vamos a salir. Vamos a ver... ¿Cuántos equipos podremos llegar a alcanzar a tener? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Sí. ¿Cuántos equipos en total podríamos tener? Bota usando su cola para mantener el latido de su corazón. Ay, pobrecito. Yo una perla de Clamper en la cabeza. ¿Ve? Eso no lo sabía. De hecho, cuando lo tuve en el anterior juego. No sabía entonces. ¿Cuál será el mote que le pondremos a este señor? Nacho. Un gran amigo youtuber también. Y él pidió un mote. Que es el Nachonix. Pero... Vamos a dejarlo como Nacho. Y se ha ido entonces a la caja número uno. Perfecto. Seguimos entonces avanzando por acá. Ese fue un Pokémon que apareció allí en la hierba verde. Ahora, aquí hay florecitas. Pero primero se viene un entrenador. He visualizado todo el combate en mi mente y he ganado yo. Vamos a comprobarlo. Compruébalo, amigo. De una vez... Ah, este tenía dos Pokémon. El entrenador promesa a Fede te desafía. Y saca a Ma, a Pasham y a Esquido. Yo siempre he tenido problemas con Pasham. Pasham es siniestro, ¿cierto? O es lucha. Yo no sé por qué siempre me confundo con él. Y este Esquido... Este Esquido va a ser un gran, pero gran problema. Afortunadamente, yo soy en un nivel mucho más elevado. Vamos a darle con Viento Férrico a Pasham. Creo que sí. Creo que estoy tomando una buena decisión. Y vamos a darle con Guardia Baja a Pasham. Eh... Sí. Aprendió usted eso, Snorlax. Movimiento súper bueno. ¿What? Y fue crítico. Bien. Muy bien, Luzmi. Excelente. Entonces, acá subimos de nivel. El buen Snorlax se encuentra el 21. Recordemos que no podemos pasarnos del nivel 25. Porque a ese nivel es que está el líder de gimnasio. Muy bien. Acá nos hace su movimiento. No pasa nada. Guardia Baja. Y debería irse. Bien. Ángel. 10 de 10. Ahora, no sé cómo comprobar el nivel de amistad que tienen mis Pokémon. Si alguno sabe, por favor, déjelo escrito en los comentarios. Para saber, entonces, cómo vamos con el tema de... Démosle con hoja afilada al Goldin. Y acá le damos, entonces... Démosle con retribución. Para ver cómo va el tema de la retribución. Necesitamos tener la amistad al máximo. No sé si acá hay como ese tipo de Pococho que uno le daba a los Pokémon. Bueno, algo así creo era que se llamaba. Bueno, estaremos pendientes a ver si sale. Bien, utilizamos retribución. ¡Wow! Está fuerte, está fuerte este angelito. Muy bien, ganamos entonces acá experiencia. Gumer al 22. Gumer, excelente. ¡Perfecto! ¡Qué raro! No he logrado la victoria que había previsto. Y Sadaf ha ganado 1.020 PokéDólares. Cuando estén más o menos al 23, me toca cambiar. Entonces... Uy, yo quiero ese objeto. ¿Cómo se obtiene...? Ah, necesito fuerza. Eh, ok. Si avanzamos por acá. No salió en la planta verde. Pero yo quiero que salga un Pokémon. ¿Cuál sería el segundo Pokémon que aparecería acá? Y el Pokémon que se viene al equipo es... ¡What?! ¡Nienfo! Lo malo es que la evolución es muy tardía. Pero ese Pokémon es bueno. Demolecón. Me dañará. Él es lucha y yo soy hada. No debería hacerme nada. Utiliza sorpresa. Pega de primero. Uy. Me dio una patada voladora a este tipo. Eh... Vamos a cambiar de Pokémon. Y utilicemos entonces... Dijimos que esto era lucha. Utilicemos... Ah, pero Gumer... Gumer acá todavía es tipo agua, ¿no? ¿No es todavía agua siniestro? Ok, sí. Todavía es agua. Entonces cambiamos a Gumer. Que Gumer salga. Que le dé solo un golpe. Y entonces se viene Mienfo a nuestro equipo. Y lo bueno es que necesitamos Pokémon de tipo lucha. Porque resulta que los... ¿Los qué? Los Pokémon que nos enfrentaremos en el gimnasio que viene. Son precisamente fósiles. Y entonces, como ellos están repetidos. Seguramente será una batalla contra cuatro Pokémon. Y sería el buen Tyrant. Y a Maura. Ellos son Pokémon de tipo... Uno creo que es... Roca Dragón. Y el otro es Roca... No me acuerdo. La cosa es que son Roca. Entonces... Necesitamos ir preparados. Un Pokémon de tipo lucha. Nos viene bien. Y Gumer. Gumer será un Pokémon que será importante entonces... En esta batalla. Le mandaremos entonces la Poké Ball. Y acá se vendrá entonces otro mote. Acá yo estoy mirando. Entonces, ¿Cuál podría ser el mote que podríamos... Poner? Muy bien. Ya creo que ya lo tengo acá. Y se va a llevar un bonito mote. No sé. Dejó atrapar con una Poké Ball. Parece que te convierta a Super Ball. Y empezar a comprar también Poké Balls. Porque la verdad no lo hemos sacado a... ¿Cómo es que se llama? Zigzagoon. Bueno, no hemos sacado a nuestro Zigzagoon. Con la habilidad recogida para que capture más Poké Balls. Sino que lo que ha traído son antiparalizantes, Super Pociones. Cosas que vienen muy bien. Excelente. Nienfu se viene a nuestro equipo. Entonces, ¿Cuál será el mote que se llevará a este Pokémon? Silver al 20. Bien, Silver. Bien. Silver también va a ser súper fundamental en... ¿Cómo es que se llama esto? En el gimnasio. Nienfu. Pokémon Arte Marcial. Abruma a su rival con oleadas de ataques veloces. Corta al enemigo con sus afiladas garras. Y entonces, ¿Qué mote le vamos a colocar? Bueno, me habían pedido un mote. Santiago me había pedido un mote. Y me dijo, colócale al Pokémon Sam. Y pues entonces se viene Sam al equipo. Yo creo que ya tenemos el equipo B armado. Me demoró un poco. Eso sí, leveleando. La verdad, fuera de cámaras es... Un pequeño martirio. Pero vale la pena. Se disfruta mucho así el juego. Bien, caminaremos por acá. Por acá habrá algo. Acá no hay nada. No nos dan nada. Entonces, vamos para acá rápido. Allá hay una batalla. No queremos batallar más. Seguimos por aquí. Acá hay más hierba verde. Y... Esquivemos todo esto. Bueno, salió un Pokémon. ¿Quién pudo haber sido? ¿En serio? ¿En serio? Este Incai tiene historia. En Pokémon Espada fue bueno. No recuerdo bien cuál era el nombre de él. Pero... Uy, era buenísimo. Porque tenía la habilidad... ¿Cuál era la habilidad? Habilidad respondón, creo que era. Ay, no puede saltar para allá. ¿En serio? Bueno, vamos por ese objeto. Yo creo que lo quiero. Vamos a por el objeto de allí. Y entonces... Sí, amiga. Bájate de acá de la... De la cicla. ¿Y cuál es entonces este objeto que está por acá? Piedra hoja. ¿Con esto no evoluciona? ¿Panzish? ¿Silver no evoluciona con esto? Creo que sí. Silver, ya te tenemos entonces acá súper lista. Entonces acá... Ay, pero acá no podemos irnos... Sino que nos toca desde el principio. Ok. Nos toca por acá. Y ahí sí ya podremos saltar toda esta partecita. Muy bien. Quiero agradecerle mucho a todas las personas que han ingresado al Discord. Que también han dejado sus comentarios en los videos. Pues... Me han dicho que les ha gustado mucho la serie. Que la... La forma, pues, en la que se ejecuta está muy, muy interesante. Y la verdad es que yo también estoy muy emocionado. Y hemos llegado entonces a este lugar. ¿Cómo es que se llama? Pueblo Petroglifo. Muy bien. Oye, vecina. Carl, el vecino. Hola, vecino. Y sale corriendo entonces, Carl. ¿Qué nos dices, amigo? Estamos en Pueblo Petroglifo. Para llegar a Ciudad Relieve, solo hay que atravesar el acuario. Aunque, ahora que lo pienso, tengo entendido que en el Instituto Paleontológico, a donde tenemos que ir, le aclaran a uno cualquier duda sobre fósiles. A lo mejor, saben decirnos de esas misteriosas piedras relacionadas con la mega evolución, ¿no? Bueno, pues entonces hay que hacerle caso a este señor. Pero primero, ¿sí? Es importante que nos curemos. Muy bien. Vamos entonces acá a curar a todo nuestro equipo. Gracias, enfermera Joey. Dejamos acá a todos nuestros buenos amigos. Snorlax es el único que está en una lujo. Me parece súper bien. Excelente. Hablemos con estos a ver qué nos dicen. ¿Qué nos dices tú, amigo? ¿Tú no te preguntas qué sentirán los fósiles de Pokémon? ¿Estarán ahí soñando con algo? Eh, pues, si están como en su cristal, pues, pero... Eh, los fósiles de Pokémon son algo fuera de lo común, pero no le hacen sombra a la formación de rocas que hay en la ruta 10 aquí en Kalos. Hay que ir entonces a la ruta número 10. Aunque por acá creo que ahora es donde a uno le entregan el fósil este. ¿Y qué nos dices tú, amigo? Eh, tú. Mira, ¿qué cosa más útil tengo aquí? Es la MT Golpe Roca. ¡Toma, para ti! Gracias. Esto antes era una MO, ¿no? En fin. Con Golpe Roca uno puede conseguir a veces que la defensa de su oponente disminuya. Yo creo que esto viene a compensar que no sea un movimiento de excesiva potencia. Sí, la verdad es que no es muy potente el movimiento, pero que haga eso, que le baje la velocidad, pues, es bueno, es bueno. Vamos a entrar entonces a todas estas casas porque según estuve mirando, acá hay objetos y nos dicen cosas importantes. A mí lo que más me obsesiona es la velocidad de mis Pokémon. A todo esto, ¿no tendrás por casualidad un Pokémon con una velocidad superior a 128? No pasa nada, la velocidad no es lo único que cuenta para los Pokémon. Aún así, de verdad que hoy me gustaría ver algún Pokémon con una velocidad superior a 128. Ya quisiera yo. En fin. ¿Sabes lo que me he enterado? Se ve que hay algunos Pokémon que evolucionan durante el combate. Sí, hay unos Pokémon que evolucionan durante el combate. Son las Mega Evoluciones. Existen numerosas piedras, que son capaces de exportar un poder misterioso en los Pokémon. La región de Kalos es bien conocida por su infinidad de piedras. Así que no es de extrañar que ocurran cosas misteriosas de cuando en cuando. Ok, y por allá está la camita de la señora. No entraremos a chismosear tanto por ahí. Vamos a entrar por acá. ¿Qué cosas habrán aquí? Y tenemos... ¡Uy! Acá es el tema de los fósiles, ¿no? ¿Qué nos dices tú, amigo? Oye, chavalina, escúchame una cosa. Si tienes un Pokémon que se llama Genesec, avísame, ¿vale? No pide nada a él. Ya lo tengo. ¿Alguien que me prestó en Genesec? Bueno, Genesec es un Pokémon mítico, ¿no? Entonces es un poquitico difícil conseguirlo. Bueno, algunos le dicen mítico, otros singular. Es lo mismo. ¿Seguro que has venido al Instituto Paleontológico? Porque te apasionan los fósiles como a mí. Sí, sí me apasionan. Pero lo que quiero es que me entreguen el fósil. Y llega Kakán. ¡Espera! Ok, esperamos. Y acá vamos a hablar entonces con los científicos. Hola, amigo. Necesitamos... Y buscamos información. Bienvenidos a nuestro instituto. Estoy seguro de que lo que os ha traído aquí es la pasión por la paleontología que ya se ha fosilizado en vuestro corazón. ¿Me equivoco? Me llamo Carl. Y ella es Saraf. Voy a ir directo al grano. Queremos saber si nos podríais decir algo sobre la Mega Evolución. Ya veo. Sois los chicos que estáis ayudando al profesor Ciprés. He oído hablar de vosotros. ¿La Mega Evolución? Pues mucho me temo que poco sé de esa materia. Salvo que guarda algún tipo de relación con unas piedras misteriosas. Por el contrario, vosotros, al ser los elegidos del profesor, seguro que sabéis de fósiles Pokémon, ¿no? Eh... No. Anda, pues yo habría pensado que sí. Más bien, yo habría pensado que siendo los elegidos del profesor Ciprés, sabrías algo más. Escuchad bien. Los fósiles son los vestigios de Pokémon que vivieron en la antigüedad. Ay, nos va a explicar. Pero creo que lo suyo sería que fuerais a las excavaciones a verlos con vuestros propios ojos. Vaya hombre, bueno, pues... Si aquí no nos pueden decir nada sobre la Mega Evolución. Un segundo. Es posible que los Pokémon que pueden recrearse a partir de fósiles tengan algún tipo de conexión con la Mega Evolución. Yo creo que nuestro becario, el que está en la Cueva Brillante, puede saber más sobre el tema. Bueno, Cueva Brillante, para allá vamos. No sé qué hacer. Aunque, claro, ya que estoy aquí, podría pasarme a hablar con el becario. ¿Zat? ¿Te vienes a la Cueva Brillante? Sí, vamos para la Cueva Brillante. Nos dirigiremos para allá. Salimos entonces de este lugar. Este señor, ¿ya hablamos con él? Creo que no. Bájate de los patines, amiga. Y vamos a hablar entonces con este señor, el del moño verde. Psst, ven para acá, mujer. ¿Qué te voy a promocer? Que te voy a... Que te voy a dar un negocio. ¿Qué te parece cambiarme una de tus Poké Balls por mi Buseo Ball? ¿Ok? Aquí tienes una Buseo Ball y ahora no te columpies al usarla. Estoy leyendo re mal. En fin, tenemos ahora una Buseo Ball. ¿Qué? Lo estás flipando. ¿A qué sí? Pues ya sabes, pásate mañana si quieres otra. Este señor es el que nos cambia entonces las Poké Balls por Buseo Ball. Seguimos inspeccionando por acá. Seguramente encontraremos algo importante. ¿Qué nos dices tú? Bienvenida al Hotel Petroglifo. Ah, en el hotel... ¿En el hotel había algo? Es que yo creo que acá es donde uno le da un objeto importante. Un huésped me ha dado una cosa de lo más curiosa. Si hablamos un par de veces y como hubo feeling, ahora somos casi íntimos. ¿Qué cosas, no? Y por acá... ¿Eres tú la que me da el objeto? Ah, no, pero si tenemos aquí una entrenadora viajera. ¿Por qué no usas esto? Adaptación. Bien. Tenemos entonces acá MTS. El movimiento de adaptación varía en función del lugar donde lo utilices. ¿Que ahora tu viaje es más emocionante? Sí, es que ya lo sabía yo. Bueno, salgamos de acá rápido, si no este episodio va a ser larguísimo. Es que yo sé que acá alguien me da algo. Y algo importante. ¿Qué nos dices tú? ¿Qué será del Smirclel que dejé en la guardería? Seguro que ya es un Pokémon hecho y derecho. ¿Sabes que con su movimiento esquema puede usar el que haya utilizado su ponente justo antes? Sí, de hecho, así es como los aprende. Y nosotros por acá nos podemos sentar. Creo que sí. Quiero ese objeto. En fin, por acá no es por donde tenemos que irnos. Entonces, ¿por dónde tenemos que irnos? Tenemos que tomar la ruta hacia el lado derecho. Bien, seguiremos por acá. ¿Y qué nos dices tú? Acá la musiquita ya cambia. ¿Qué? En busca de fósiles en la cueva brillante, ¿verdad? No es una tarea fácil, no. Pues te tocaría montar en Rhyhorn para llegar, hasta que puedas imaginarte... Hasta puedes imaginarte que eres Vera. Vera es nuestra mamá. La excepcional jinete de Rhyhorn. Será divertidísimo. Pues claro, ella es mi madre. A mí también me pierde montar en Rhyhorn. Prueba a usar el botón A delante de una roca grande y ya verás cómo empiste la criaturita. ¿Ok? ¿Qué nos dices tú, amiga? Los ataques directos de un Pokémon hacen mucha pupa. Te lo digo yo. Pero tengo un as en la manga para contrarrestarlos. ¡Toma! Esto era lo que yo estaba buscando. El casco dentado, claro. Saab mete el casco dentado en el bolsillo de objetos. Si un Pokémon asesta un ataque directo a un Pokémon que le lleva casco dentado, se llevará una buena sorpresa y se hará daño también. Este objeto combinado con las habilidades punta cero o piel tosca puede causar extracos. Creo que está hablando de Ferrothorn y creo que está hablando de Gartion. Son los que se me venen a la mente. Son Pokémon interesantes que pueden hacer uso, un muy buen uso de este objeto. Y pues vamos a equiparlo. Obviamente, ¿a quién le vamos a equipar esto? Se lo vamos a equipar al buen ángel. ¿Dónde están los objetos? Eh, no. Los objetos están por acá. Eh, no. Acá no están. Eh, no. Ahí tampoco. Entonces acá. Ah, mire. Tenemos la garra rápida. Miren, cuerdo vida. Semilla milagro. Ah, algo me dijo Alejo de la semilla y milagro. Debe llevarle un Pokémon. La vitalidad de la semilla fortalece los movimientos de tipo planta. Sí. De hecho, creo que me dijo fue que se la diera a Silver. Muy bien, se la vamos a dar. Eh, duplica las ganancias. Interesante. Protección especial, ¿no? Super repelente mini Zeta. Ok, ¿no? Piedra hoja. Para que evolucione. Eh, ya miraremos si se la dejamos o no. Y le vamos a dar entonces el casco dentado al buen ángel. Para que vaya un poco más protegido. Entonces, ahora tenemos que montarnos en el buen Raihorn y se encuentra acá, en esta partecita. Muchísimas gracias por quedarse hasta este minuto. Como se pueden dar cuenta, estamos haciendo nuevas capturas, pero no solo eso. Vamos a utilizar a todos los Pokémon que vayamos capturando. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, que es la manera para que puedas estar pendiente cuando se vea un nuevo episodio. Y sí, nos vemos en una próxima oportunidad.